El duende, un planeta congelado de solo 300 kilómetros. 186 millas de diámetro, fue avistado en el 2015 cerca de Halloween, lo que le dio su nombre, pero el anuncio se hizo el martes después de más observaciones. El duende está 2.300 veces más lejos del Sol que la Tierra. El duende, un planeta congelado de solo 300 kilómetros, 186 millas de diámetro. Un planeta enano apodado duende fue detectado mucho más allá de la órbita de Plutón. 186 millas de diámetro. Scott Seppard, del Instituto Carnegie para la Ciencia, uno de los astrónomos que hizo el descubrimiento, dijo que el duende es uno de los planetas enanos más pequeños. Su órbita alrededor del Sol es extremadamente elongada. En su punto más distante, el duende está 2.300 veces más lejos del Sol que la Tierra. Eso representa 2.300 unidades astronómicas, una oa es la distancia de la Tierra al Sol, o casi 150 millones de kilómetros, 93 millones de millas.